qué tal estimados estilo gratas bienvenidos a este su canal bienvenidos también los visitantes y los amigos del canal yo soy ricardo domínguez y en esta cápsula queremos hablar con ustedes acerca de qué se hace con un traje que has estado usando el pantalón sin usar el saco y entonces sea como quiera que sea se nota que ya no es que está más usado el pantalón el saco porque por pues porque se ha planchado más veces porque puede ser que la luz del sol hubiera un poco de colorado cambiado el tono porque como quiera se ve más gastado donde pones mucho la ropa siempre se ve gastada y cuando pretendes usarlo tu saco con tu pantalón se nota mucho la diferencia y parece que entonces nada más te pusiste el pantalón y nunca te pusiste el saco no te preocupes ahora está muy y puede ser porque la situación económica del mundo ande mal en general pero ahora todos los hombres en muchas partes del mundo usan sus sacos del traje como un saco normal como un saco como si fuera un blazer y se lo ponen con otro pantalón que desde luego case tanto con el tejido como con el tono del saco acá un buen contraste como si fuera un blazer y el pantalón lo siguen usando con suéter con chamarra o con un blazer diferente al saco del traje para que no se noten estas diferencias profundas entre un saco y un pantalón cuando el pantalón del traje se ha usado más que el saco y se ve más gastado o se ve ya decolorado entonces él en la nueva fórmula es seguir usando el saco con otro pantalón y seguir usando el pantalón con otro saco y ya no se ve mal antes en la época de cari grant 40 eso no era solamente mal visto era un verdadero pecado era una infracción imperdonable a las reglas de sastrería no lo hacía absolutamente nadie pero pues hoy por hoy las cosas han cambiado entonces pues si ya casi ni se usan los trajes bueno pues si los tenían y quieren seguirlos usando así pues adelante no se compren otros solamente cambien intercambien pantalones y sacos y verán que van a lograr un buen efecto no se van a ver mal porque en muchas partes del mundo en muchas grandes ciudades hay muchos hombres que están haciendo exactamente lo que acabamos de describir de manera que no desperdicien su ropa no desperdicien sus trajes síganlos usando de esta manera que dijimos muchísimas gracias por su atención y les recuerdo que nos veremos en la próxima gracias